La reina del carnaval, Marcela García Caballero, desfilará en la carroza Realismo Mágico, la cual evoca el pueblo de Macondo y las mariposas amarillas que nacieron de la imaginación del novel Gabriel García Márquez. Por su parte, otras reinas del carnaval de Barranquilla estarán presentes en el desfile, como Margarita Gerleín, quien irá en la carroza Melodía Cumbiambera, y Liliana Gerleín en la carroza llamada Carnaval 25 años, la que recuerda el año de 1991 cuando ella fue la soberana de las fiestas y la Batalla de las Flores se hizo por primera vez en el cumbiódromo de la Vía 40. Asimismo, en la carroza Sonde Negro irán los Reyes Infantiles Antonella Barrios Ávila y Ronaldo Sandoval González, Herencia del Tamborero, Marimonda Papallera, Joé el Rey del Son, Carnaval y Río y Que Viva la Música, son otras carrozas que se destacan por la magia multicolor que desarrollaron sus creadores artesanos para darle vida a estos gigantes y fantasiosos carruajes. Gracias. 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 Gracias.